El tiempo que he sufrido Conmigo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Yo quiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor al mar La inolvidable Ya ya temprano estaré contigo Para seguir Y estar mirándolos Yo he sufrido tanto por tu ofensión Desde ese día hasta hoy no soy feliz Yo que tengo tranquila mi conciencia Si pude haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad en un sepulcro Tú eres el amor del rey Yo te amo Y el más triste de tu eto te acabo ¿Por qué nos te amamos? No 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 ¡Suscríbete al canal!